Pasaron 21 años y ya sabemos quién dio la orden para desaparecer personas en la Comuna 13. Lo único que dicen es Uribe el que dio la orden, sí, yo di la orden de desmontar a los paramilitares, yo di la orden de debilitar a la guerrilla. 21 años después y ya sabemos que quien dio la orden para hacer la Operación Orión salió con los paramilitares del bloque Cacique Nutibara. Don Berna también relató que los jefes paramilitares estaban comprometidos con el proceso de paz, pero fueron extraditados abruptamente. 21 años después y ya sabemos que aquel hombre fotografiado entre el 16 y 17 de octubre no era un militar sino alguien que fue capturado y después dejado en libertad para participar en la operación que dejó 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la Fuerza Pública y que además dejó 80 civiles heridos. Que es muy normal digamos que en muchos lugares y cuando digo normal es que la Fuerza Pública utilice a milicianos que luego entran a trabajar con el paramilitarismo, porque es clarísimo que en la Operación Orión y en la Operación Mariscal participaron personas en algunos momentos del bloque José Luis Zuluaga que era de tropa de Ramón y Saza en Medellín, gente del bloque metro al mando del excapitán del Ejército, Mauricio García, conocido como Doblecero, y participó la gente de Don Berna. El excomandante paramilitar Móvil 8 aseguró que para desarrollar el operativo hubo un desembarco de militares en la vereda La Loma de la Comuna 13. En ese lugar, tres mandos del bloque le habrían entregado siete guías al Ejército, entre los cuales se encontraban Marlos Andrés Castañeda o el Gomelo, este último siendo capturado antes del operativo, pero según Móvil 8, la Fiscalía le permitió volver al grupo ilegal para que participara en la intervención en la Comuna 13. Antes de Orión, el CTI no los devolvió, dijo el exparamilitar Móvil 8. Supuestamente, esta operación era para liberar la zona de los guerrilleros, y también, supuestamente, para llevarle paz a la Comuna. Ha servido para que se recupere la paz en esta Comuna, y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. Venimos a hacer unas órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la Nación. Allá no se llegó, como dice todo el mundo, echando bala y matando gente, no. Allá se llegó con una instrucción de los organismos del Estado. Es que los que se quejen porque entran a sacar un bandido, lo tienen que sacar a las buenas, lo tienen que sacar a las malas. La Constitución así lo dice. O sea, yo estaría completamente de acuerdo. Sin embargo, vuelvo y repito la cibra, 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la Fuerza Pública y 80 civiles heridos. Abundante material probatorio recaudado por la justicia ordinaria, los fiscales y jueces de Justicia y Paz, y la misma Jurisdicción Especial para la Paz, indicaría que las operaciones Orión, Mariscal, Artorcha, entre otras, no fueron operativos audaces ni batallas épicas, fueron acciones oscuras que deterioraron el Estado de Derecho que debían defender y que no se validan ni excusan en los honoros aplausos de quienes creen que los fines justifican los medios. La justicia ha llegado a conclusiones diferentes que la que expuso Uribe en Medellín, según la cual con este operativo los paramilitares fueron expulsados de la zona. Después de la operación Orión, el Bloque Cacique Notivara ingresó y se hizo hegemónico en la Comuna 13. Al dominio del Bloque Cacique Notivara le siguieron las expulsiones, los desplazamientos y las desapariciones forzadas a partir de finales del 2002 y durante todo el 2003. Se lee en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín. Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz. ¡Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal! Y juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la Agenda Alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.